miren que lo que es una inversión de tiempo exacta usted ven sobre caído también esto es esto es cariño ocho en la casa mi gente son cuatro mil con verde hoja lo que viene de ahí mi gente lo que viene de ahí es algo increíble mi gente macho que dios lo bendiga eso eso es líneas superiores o en línea de la casa igual que aquella que tenía que llegar ya su línea y lo que hay donde sea que yo quito un poco de lila yo voy a encontrar ventas miren bien se me gusta vean y son o no son yo todavía tengo que botar muchas vidas porque ellos puedan comer tranquilo miren miren eso es clasificada de verdad su cali 8 en la casa esos cuatro mil con verde hoja me entiendes de los padres y superpatria un solo viveron mi gente mire miren 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 soy que verle dos engranajes de alimentación obligatoria doy tres entiende la comida diario eso es un jujero que viene por ahí mi gente eso 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 viene en otro nivel mi gente sobre de que están ahí sobre esto van a ser hierro son hierro tienen cuatro meses citó cuatro meses citó su gracita entiende lo que viene con misión aquí estamos red y de cría para este año a viven me va a caer no entiende está el hijo mirándole comida para los pecaditos no sabe bien pero está bien no les parece que ya lo wow